a ver bueno aquí vamos llegando aquí con el familiar el papá de dania y estamos llegando aquí en tulsa oklahoma las camas después de caballos aquí tenemos al al chef el cocinero que está cocinando y ya listo con la mano qué bueno qué tenemos por acá no es de hoy así de la marabuena de la marabuena área podría que tenemos unos frijolitos aquí no va a sobrar por acá empezando desde acá un saludo para la laja como se llama tomás confiar más tomás y dónde es un saludo para mi papá que está en el rancho ya como se llama su papá tomás confiante en tomás tomás un saludo para tomás acá familiar o amigo soy amigo de javier alacón ok mucho gusto y saludito para la familia salió para la familia escobar que bueno que bueno el patrón el patrón la cuenta con la familiar la tía de la quinceañera un saludo para monterrey nuevo león monterrey arriba los tigres o los rayados rayados y un saludo también para la laca yo adoté por tamaulipas arriba tamaulipas mis hermanos todos ok saludos buena sombra le cobijan los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie con quién estamos por acá a ver platiquen cuál es su nombre Germán Blanco Germán Blanco familiar ¿Mande? ¿Familiar? eh... amigo ok ok ¿Y dónde es Germán? de Matamoros Sanolipas de Matamoros Sanolipas un saludo para Matamoros verdad si ¿Mande? un saludo para Matamoros si señora ¿y la familia que no pudo venir? no, aquí está toda lo bueno que bueno nosotros vamos a llenar el salón ok ok Señor que bueno que bueno si ah no jajaja jajaja ahí va vámonos vámonos con fuerzas con fuerzas con fuerzas tienes la hielera o no tiene? no mire vamos a ver vamos a ver el punto a ver la proveita no esta muy caliente voy a probar que chulado de maíz quinto esta es barbacua pero no es barbacua de esta es barbacua de olla de olla? no es de pozo pero es de olla jajaja hasta se derrite estilo tamolipas con maguey y todo el rollo si mero aqui esta el pollo para el grupo aqui esta el pollo para el grupo aqui esta el pollo para el grupo ahi esta eric aqui esta las otras ollas aqui mas un poco nervioso aqui andamos aqui andamos aqui andamos un cumpleaños nomas algo leve algo leve como quien dice para quitar el hambre nomas para que vayan y digan dijeran si si saludos saludos para la raza con mi carnal la rana ronny fernando de callejones de ocampo tamolipas viejo de ocampo tamolipas saludos antes de la transformacion aqui andamos aqui andamos aqui andamos aqui andamos aqui andamos y al rato como la vamos a ver en la fiesta vamos a vernos mas guapos aqui andamos medio sucios pero es porque estamos haciendo este jalecito aqui todo bien estamos cocinando gracias a dios y esperemos que todo salga bien saludos para toda la raza de ocampo tamolipas y donde nos estes mirando viejo con mi compa germán blanco el unico si señor y el compa el pavo saludos para mi mamá para toda la familia blanco para mi hermana antonia y el cerquero mi cuñado carlos el mentado regio carlos hernandez saludos saludos para carlos que entraste pelado a ver a ver un saludo para su gente saludos para su gente de cuernavaca saludos un saludo para su cuñado a ver que tenemos por aqui el tio un saludo un saludo para su cuñado tomadas para el cuñado tomadas para todos los de la laja para todas las razas de la ciudad y para todo Monterrey y los que vinieron bienvenidos y los que no pudieron pero son bienvenidos todos para la proxima se hace y al rato nos hacemos una bailada una zapateada nada mas para que vayan y digan señor dijo blanco habla con un saludo un saludo un saludo un saludo para su jefe un saludo para la familia donde Mero? a la familia de charles capricho ok ok un saludo para su jefe y su mamá todo el mundo por allá al cocinero el mero grande un saludo la familia Compeán García especial para mi morrillo Yaciel Compeán y mis jefes saludos para todos para allá saludos saludos señor y así le bailan pura independencia primito los clásicos subele 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 la raza de Guanajuato así le bailan pura mesa libarrilla